1.150 hay, venga, dice sí, el que quiere bueno, que lo pague, 2.150 lo tiene, grupo agroindustrial. Así fue como se realizó una subasta especial por parte de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur durante la feria comercial que se llevó a cabo durante una semana. Esa subasta fue una de las actividades más importantes que se organizaron con el fin de involucrar más a los asociados. También por primera vez hubo un rodeo tipo americano, para lo cual se construyó una estructura especial. Lo que tal vez la innovación que tenemos este año es el rodeo y yo creo que hay que meterle algunas cosas, inclusive más, las ventas en el almacén de insumos, que es la razón de ser al final la feria, han sido un éxito. Sumado a ello había descuentos en el almacén de suministros, exhibición de ganado puro, eliminatoria de cierreros y la famosa olla de carne. Parece que ha sido todo un éxito, todo el proceso que hemos venido llevando hasta el día de hoy, ya en este momento podemos decir que se han vendido algunos toros de los que tenemos atrás, eso fue parte de la actividad. La otra que ya pasó, que fue la olla de carne ayer, 300, casi 400 platos, de una olla de carne, la verdad, de primera calidad, hasta el momento todo ha venido en una forma muy ordenada y muy bonita. En la Cámara de Ganaderos esperan continuar organizando estas ferias.